La primera autonómica de baloncesto está llegando al último tramo de la temporada y los equipos lanzaroteños han conseguido sus objetivos. Tres de los cuatro equipos de la isla se han metido ya de manera matemática en la lucha por la fase de ascenso. Solo el Guasia Solución Informática Conejero, que no luchaba por el ascenso, se queda fuera de la fase de promoción. El club baloncesto Maramajo, Teguise 600 años de historia, ganó este fin de semana al Aridane por 65 a 75. Una victoria conseguida en el Severo Rodríguez de Tenerife y que proclamó al conjunto de la villa campeón de la categoría. Por lo que la fase de ascenso se disputará en Lanzarote. Por su parte, el club baloncesto Guasia Solución Informática Conejero jugó un gran encuentro a domicilio ante el McDonald's Tenerife, pero se quedó sin el premio de la victoria. Los pupilos de Carlos Becerra caían por 62 a 55. Buenas noticias también en el cuadro femenino. Si la semana pasada celebrábamos la presencia en fase de ascenso del Majec Tías, en esta jornada la Diagona, tras la victoria ante el Tenerife BF Aquequi por 53 a 44, también estará en la lucha por el ascenso. En esta jornada el Majec también consiguió la victoria ante el Arenas Vázquez por 34 a 67.